El moldeado es una etapa en la elaboración de quesos que consiste en introducir la cuajada dentro de un molde para darle su forma y su tamaño definitivo. Si entendemos que la elaboración de quesos es casi como una deshidratación de la leche líquida, podemos entender que la fase de moldeado es una fase muy importante en el proceso de elaboración de quesos. Tan importante es darle la forma a los quesos que hay idiomas donde la palabra queso deriva de forma, como sucede en el italiano formaggio y en el francés fromage. Históricamente hay una correlación entre la zona geográfica donde se produce el queso y el tipo de molde que se utiliza. En las zonas altas donde las cuajadas se someten a elevación de la temperatura, el molido, incluso el lavado de las cuajadas, los moldes son robustos para ayudar a estas piezas que se sometan a una gran presión para producir mucha, mucho desuera. En las zonas con climas más suaves, los moldes son más finos y tienen muchas más perforaciones y las cuajadas desuera por su propio peso. Esto es así porque en las zonas altas solamente en determinados momentos se puede producir queso, precisamente por esta climatología. Por lo tanto hay que almacenarlo y hay que producir piezas que sean mucho más secas para que puedan aguantar durante más tiempo. En las zonas cálidas donde no hay escasez de leche, sino que la producción digamos que es mucho más lineal, se producen quesos mucho más frescos, quesos mucho más húmedos y por lo tanto no necesitamos sacarle tanto suero. Los moldes de hoy en día están hechos de plástico, de plástico alimentario y tienen aberturas para permitir la salida del suero. Otro tipo de moldes van a ser simplemente un aro que vamos a apoyar sobre una rejilla para que se produzca un desuerado completo de la pasta que suele ser una cuajada blanda. Mi consejo es que compréis o adquiráis moldes entre medio kilo y un kilo, porque para la quesería casera es mucho más fácil madurar piezas que son más pequeñas puesto que maduran mucho más rápido. Por otro lado, si tenéis que elegir solamente un tipo de molde, os aconsejo un molde que sea de multiusos, como podría ser este. Aquí podríais hacer el desuerado de una cuajada que desuere por su propio peso, simplemente quitando la tapa y utilizando los agujeros que ya lleva. Y también un queso de pasta prensada, poniéndole en la tapa y ejerciendo presión sobre ella. Por lo tanto, con un mismo molde puedo hacer dos tipos de queso diferentes. ¿Qué hacer con los moldes una vez que los hemos utilizado? Si no los podemos limpiar en ese momento, conviene sumergirlos en agua fría hasta que tengamos tiempo para poderlos limpiar correctamente. Comenzaremos siempre con un buen cepillado para eliminar cualquier resto de cuajada que haya quedado. Esto es especialmente importante en aquellos moldes que tienen marcas por dentro, como pueden ser los moldes españoles para queso tipo manché. Una vez que hayamos eliminado con un cepillo todas las partículas que hayan quedado de la cuajada, máximo después de haber presionado, lo que tenemos que hacer es limpiarlos con agua y jabón neutro. En el caso de que en nuestro domicilio tengamos una lavaplato, se puede utilizar, si el plástico del que está hecho el molde lo permite a altas temperaturas, un programa de alta temperatura. En el caso de que lo queramos lavar a mano, después de lavarlo con jabón neutro y enjuagarlo muy bien, es importante enjuagarlos muy bien, se puede coger agua hirviendo, apagar el fuego e introducir los moldes con el agua ya muy caliente, pero sin el fuego, simplemente introduciéndole durante dos o tres minutos. El molde quizás sea la inversión más grande de todo el material que vamos a comprar para hacer queso en casa. Conviene la verdad comprar un molde de calidad o varios moldes de calidad, porque si los tratamos bien nos van a durar toda la vida. Gracias.